No tengo por costumbre entrometerme en los asuntos de los demás, pero me pregunto cómo es que ha aparecido aquí sin caballo, sin botas y sin sombrero. Verá, mi coche, digo, mi caballo se escacharró. Un oso se comía mis botas y el sombrero se me olvidó. ¿Cómo ha podido olvidar su sombrero? ¿Quiere un poco de agua? Sí, gracias. Gracias. ¿Qué le pasa a mi pequeño William? Ven aquí, hijo mío. Supongo que se encontrará cómodo en el granero. Al menos los cerdos nunca se han quejado. Seymus, quiero hablar contigo. Claro. ¿Puede tenerlo un momento? ¿No caerá una maldición sobre la casa si le acudimos de esta manera? Es un joven muy extraño. Algo me dice que está bien que nos ocupemos de él, Maggie, que es exactamente lo que debemos hacer, que es importante. ¿Cómo estás, pequeño? ¿Ves lo a gusto que está el niño con él? ¿Sabes que a William le asustan los extraños? Es como si ese joven fuera de la familia. Vaya, Will. Así que tú eres mi bisabuelo. El primer McFly nacido en América. Y te me haces pipí encima.